Robloxpress Mega Mansion Tycoon Hoy vamos a empezar teniendo una chocita en la playa Y vamos a gastar miles y miles Y miles de Robux para conseguir la mansión Más grande de todo el juego En la primera parte construimos esta casa hermosa Y gigante, pero saben que Es momento de dejarla, ya me cansé de vivir en la ciudad Vivir en la ciudad estuvo bien, pero Quiero una vida más relajada, quiero una vida tranquila Así que es momento de dejar la mega mansión Y mudarnos a la mega mansión de la playa Vamos a darle, 0% Acaba de pasar alguien en su Bugatti, tiene un Bugatti El tamallito, oh, lo siento, lo siento Te tengo que dejar, me voy a la playa, quédate con todo Puedes quedarte en la mansión, me largo, me largo Estoy harto de esto, ok muchachos Ok muchachos, miren nada más Una hermosa ciudad en la playa, soy un nuevo hombre Dejé mis millones, el divorcio Me costó la casa, oigan, ¿se quedó el dinero De la casa anterior? ¿Saben qué? Nos robaron la casa Nos robaron los autos, nos robaron Los hijos, pero por lo menos nos dejaron quedarnos Con nuestros millones, eso está muy bueno, vamos a comprar El camino, una nueva vida, una nueva vida Para Wilco, estacionamiento, 500 mil Vamos a darle, de algo me acuerdo en este juego Y es que, era extremadamente tardado Me acuerdo que terminar la otra mansión Es uno de los videos que más trabajo me ha costado en la vida Más tiempo, así que estoy seguro que esto va a ser tardado Pero bueno, oigan, se empieza a ver bien Imagínense lo que cuesta un terreno como estos Enfrente de la playa, con vista a las montañas Y el mar, muy cara Se empieza a ver bien esta casita, un nuevo comienzo para Wilco ¿Saben qué? Me siento muy millonario desde el último juego Pared, 20 mil, ok, todo es muy caro Todo es muy caro, vamos a empezar a comprar todo Porque necesitamos un lugar donde vivir Pero ya, no quiero acampar en la playa Ahorita estoy viviendo en la playa como el Wilson Como un náufrago Y necesitamos una casa Sótano, 3 millones 3 millones Tengo 4 millones Y el sótano cuesta 3 Vamos a calmarnos muchísimo Vamos a esperarnos con ese sótano Porque si compramos el sótano ahorita No nos va a alcanzar para comprar nada más Y quiero, quiero una cama antes que nada Quiero una cama y quiero un lugar donde vivir A ver, ¿saben qué? Vean esto Por lo menos tenemos el garage terminado Si todo sale mal Si no logramos construir más cosas Por lo menos podemos dormir en el garage Por lo menos ya tenemos un garage donde dormir Podemos abrir la puerta del garage Tenemos vista la cascadita Ese garage, la verdad, es más grande que mi departamento No está nada mal No me quejaría de vivir en un garage así, la verdad Imagínense Un garage Este garage parece un departamento de soltero Pones tu camita aquí Pones tu computadora gamer aquí Tu cocina aquí No está nada mal ese garage Pero ¿saben qué? Vamos a hacer algo más grande Oh, se abre la puerta automáticamente Oigan, puertas automáticas No, está malito Vete de aquí Ya te quedaste todo Te quedaste en mi casa anterior Y quieres venir por más No, véanla Se ve, se ve cara Esa señora está vestida así porque me robó todo Me robó la casa anterior Y ahora viene por más No, no señora No te voy a dar nada más A ver, no me voy a dejar en paz mi ex esposa loca Vamos a comprar arte Vamos a comprar esto Ok Lo podemos hacer de oro Por 35 Vamos a hacerlo de oro 35 robux Ok Cactus de oro Cactus de oro ¿Qué dice? Tengo dinero más que un cactus de oro gigante en la entrada de tu casa Nada, nada Oh, vean esta pecera No sé para qué quisieras tener una pecera tan grande Si tienes el mar aquí enfrente Pero ¿saben qué? Si algo aprendido es que las casas de los millonarios nunca tienen sentido Es solamente para que cuando invites a alguien a tu casa Les puedas mostrar y presumir cuánto dinero tienes Eso es lo que he visto Últimamente soy adicto a ver videos de mansiones A tours de mansiones en YouTube Y eso es lo que me he dado cuenta La mayoría de las mansiones de millonarios La verdad ni siquiera están tan pros Oh, vean Esto es un elevador Oh my god Es un elevador Y con 3 millones podemos comprarlo El sótano Pero ahorita Ahorita no quiero Ahorita no quiero Porque me voy a quedar pobre si lo hago A ver 35 robux Goldificar esto Sí Ok Estante 24 mil Oigan ¿Saben qué? Siento que vamos bastante bien con esta mansión Si la ves ahorita Sí parece que está Que está en obra negra Parece que está en obra negra Pero ¿saben qué? No pasa nada Oh, vieron Compré esto goldificado Y entonces pasó de ser un trofeo de bronce A ser un trofeo de bronce Básicamente pagué robux Para pasar de ser un tercer lugar A ser un primer lugar Así funciona la vida A ver Paredes ¿Qué es esto? ¿Es un baño? Uh, sí es un bañito Es un bañito Puedo relajarme en mi propio baño Sin que nadie me moleste En mi casa privada ¿Saben qué muchachos? Les voy a contar un secreto Porque estoy seguro Que la mayoría de ustedes Que me están viendo Todavía no viven solos Seguramente viven con sus papás Y es normal Pero les voy a contar un secreto Y es una de las mejores cosas Que me ha pasado en la vida Cuando creces lo suficiente Y te mudas de casa de tus papás Y vives solo Uno de los placeres Más hermosos en la vida Una de las cosas Que más disfruto yo Por lo menos Es poder ir al baño Y sentarte con la puerta Así abierta En par La dejas abierta Porque no hay nadie en tu casa Nadie te puede molestar Te da un sentido De liberación mental No sé Es algo hermoso Te da paz mental Te da paz mental Así que cuando se mueven solos Muchachos En unos cuantos añitos Inténtenlo O cuando no haya nadie en su casa Y van a ver Que van a alcanzar Un nivel espiritual Más allá Más allá de lo que están ahorita Vamos a seguir comprando esto Porque entré demasiado En ese monólogo ¡Oh! Eso sí lo compraría Esa es una de las pocas cosas Que están muy caras Pero siento que tener una de esas En mi casa Estaría súper pro En la escuela siempre jugaba Con el plechito Y con el magnum Me gusta el ping pong Me gusta el ping pong Oh vean esto Tenemos como un Oh my god 400 mil Oh no Oh no Los precios empiezan a poner ridículos Tenemos como un deck aquí Súper pro Y saben que creo Que vamos a tener como un muelle Hasta la playa Probablemente vamos a poder comprar Un bote o algo así Cosas de millonarios Pero por ahorita Vamos a acabar la sala Oh un puff Oh te puedes sentar en el puff Vean esto A ver todo está muy caro Vamos a comprar las cosas Baratas Las cosas baratas Hay que tener cuidado Porque si vas comprando Todo por ahí Se te acaba el dinero Escalderas Oh segundo piso Ya tenemos segundo piso Uy Ulala señor francés Quiero un cuarto con una cama Porque hasta ahorita El único lugar que tengo Para dormir es el garage No sé No me siento como un millonario Durmiendo en el garage Esto se ve como un cuarto Oh computadora de videojuegos ¿Saben que? Si hay algo que es más importante Que tener una cama Es tener una computadora gamer Oh my god Esto está sospechosamente parecido A mi setup de gamer Literal es así Tengo tres pantallitas así Tengo paneles anti Antirreflejantes aquí Aunque esta es Mac Ah no Ah vean lo que hicieron En vez de ser Mac Es una pera 35 robux Y hacemos de oro la comp Me parece un buen trato Oh Es una pera pro de oro Una tele Uy es un cuarto gamer Oh my god Oigan ese cuarto gamer Está mejor que el mío Si algún día me cambio de casa Me voy a inspirar en este Para hacer el mío Me gusta Pero ¿saben qué? Todavía no tengo cama Se me está acabando Todos esos millones Que gané en el divorcio Se están Oh Tengo cama Tenemos cama Muchachos Podemos dormir Me acuerdo que en este juego Si Las camas son gigantes Las camas son gigantes Y aquí iría mi esposa Pero nos dejó Y ahora duermo solo Duermo solo en las noches Pero tengo millones Tengo millones Me pasó como el tío Scrooge Oh my god Está muy caro todo Uy VIP Y te da 25% de impulso Eso vale la pena 25% de impulso de dinero Démelo No sé por qué no había comprado eso antes Se me había olvidado que puedes comprar el doble de dinero por 5 minutos 55 Robux Si lo compro otra vez me va a dar 10 minutos Vamos a ver Ok sí Lo compro como 80 veces por favor Vamos a gastar miles de Robux Recuerda usar código Wilco Me estoy gastando mucho Robux muchachos Se aprecia el apoyo Se aprecia el apoyo Ok Esto está un poco ridículo Se siente barato Pero en realidad solo te dan 5 minutos Así que en realidad está extremadamente caro A ver Vamos a comprar una hora de doble de dinero Acabo de comprar esto como 80 veces Me costó 55 cada 5 minutos Y ya tenemos 58 minutos Compré una hora Necesitamos el dinero Necesitamos el dinero urgentemente Así que pues tenía que hacerlo muchachos A ver Una puerta Oh ¿En qué momento compramos techo? Imagínense Te despiertas aquí en la mañana Tienes vista al mar Y en vez de salir a correr como un pleb Como un pobre Somos millonarios Así que corremos aquí adentro de nuestra casa Te sientas aquí a ver la chimenea Porque tienes muchos millones ¿La podemos prender? Vamos a poner un video del Wilco Oh no La familia Jackson No quiero ver a la familia Jackson Es una familia perfecta Lo peor que puede ver Un hombre divorciado y solo Es una familia perfecta Eso me va a causar depresión Así que mejor apagamos la tele Disfrutamos de la vista Es hermoso Esto es lo mejor Hasta ahorita todavía Mi favorito es el cuarto gamer Oh Uy vean esto Una bañera Y desde aquí tienes vista al mar Si me gustaría tener esta casa en la vida real No voy a mentir Una mesita de 38 mil Oigan Estamos ganando Valió la pena Los millones de Robux Que nos gastamos en doble de dinero Porque estamos ganando mucho Vean Nuestro vecino ya iba mucho más adelantado que nosotros Y ya Ya estamos más adelantados en la casa eh Vamos muy pero muy adelantados A ver ¿Saben qué? Creo que nos faltan cosas aquí abajo La El primer piso está todavía Le falta mucho Falta mucho Mucho pero mucho A ver ¿Qué porcentaje llevamos? Miren No vamos tan mal Llevamos el 30% de la casa El 30% de la casa está bastante bien Pero yo creo que al final va a ser una mansión super pro Si esto es el 30% Imagínense cómo se va a ver al final Hay que verlo Hay que verlo Hay que desbloquearlo Pero quiero ver cómo se ve la casa completada Este video no se acaba hasta que esta casa Llega al 100% Ahorré un millón Y vean No me va a durar Me va a durar 3 segundos Vamos a poder comprar la sala con un millón Yo creo Oh my god 28 mil Una silla Otra silla No 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 Las sillas parecen baratas Pero tienes que comprar 80 sillas A ver Oh Vean esto Oh Puedes interactuar con el microondas Oh my god Oigan Este juego está muy completo Vean esto Tenemos sushi Vamos a sentarnos A disfrutar sushi En la playita Ok Suficiente Suficiente de estar comiendo sushi Vean esto Oh my god Está extremadamente pro esto Es que vean De verdad se siente No sé cómo hacen este juego Que se siente como si Si estuvieras ahí O sea como si fuera tu casa De verdad No sé No sé No sé cómo explicarlo Pero me emociona Me emociona No sé si es porque soy un bruto Ya Me gasté todo mi dinero en sillas Ni siquiera tengo amigos en esta vida Estoy yo solo en esta En esta mansión Y estoy comprando sillas Como para 30 amigos Como si alguien fuera a venir a visitarme Qué triste Qué triste Oh ¿Puedo prender la licuadora? Oh my god ¿Puedo prender la licuadora? ¿Puedo prender la tostadora? Esto está increíblemente bien hecho Este juego está así Ridículamente bien hecho Vamos a comprar Una plantita 190 mil ¡Eh! ¡Los 190 mil! Esta palma toda chafa Me están estafando A ver Explíquenme otra vez Tengo el mismo problema Que en la mansión pasada ¿Para qué necesito Una sala de comedor aquí? Y luego otra sala de comedor aquí Y luego una barra para comer aquí ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de tener 80 mesas por todo? Y aquí hay otra No hace sentido Pero ¿saben qué? Ya Que hagan lo que quieran A ver Una vez que esto tenga luces Va a pasar de nivel 0 a nivel 10 Van a ver esto Vean esto ¡Oh! Mejora en un 2000% Se ve muy chonjo Se ve hermoso esto ¡Oh my god! El vecino tiene Lamborghinis Eso es humillante Vean esto Tiene mejores coches Pero tiene una peor mansión Pero ¿saben qué? De todas maneras me siento humillado Necesitamos unos coches ¡Oh! A ver este ¡Gratis! Pero cuesta 600 Robux Entonces no es gratis ¿Cómo que gratis? Pero cuesta 600 Robux ¡Qué estafa! A ver Vamos a comprar uno Uno que se vea caro Vamos a comprar esta ¡Eh! La Tesla Ahí está Mi Cybertruck ¡Uy! Sí, sí, sí Y vamos a comprar ¡Uy! La G-Wagon Vamos a comprar la G-Wagon Esa es la camioneta Creo que 3 millones de pesos O 150 mil dólares ¡Oh! Sí, ahora sí Ahora sí Esto es una casa fresona Es perfecto Es perfecto Tenemos buenas camionetas Buenas troconas Ok, vamos a ahorrar un ratito Que ya me gasté todo mi dinero en coches Ok, muchachos Tenemos 1.700.000 Creo que podemos comprar unas cositas más Vamos a ver que podemos completar Pero ¿saben qué? Me estoy dando cuenta Creo que esto jamás lo vamos a poder acabar Si no hacemos una pequeña Gran inversión de Robux Pero vamos a gastar este milloncito que tenemos ¡Oh! ¿Tercer piso? ¿700.000? ¿Tercer piso? ¿Cómo subo al tercer piso? A ver, usar ascensor Tercer piso ¡Oh! ¡Oh my God! Ahora sí somos la mansión más grande de la cuadra Porque somos la única A ver, paredes 36.000 Oigan, estaba bastante barato todo lo del tercer piso Probablemente estoy hablando más pronto de lo que debería Un gimnasio Un gimnasio Obviamente Cada casa de millonario Aunque jamás se use Necesita un gimnasio Vean esto Hasta tenemos pastito Están los ventiladores del aire acondicionado Claro que sí, ¿cómo no? Está caro todo Pero está pro que esté esto acá A ver, vamos a comprar una sillita aquí Eso Miren nada más Ya podemos tomar el sol Como unos verdaderos millonarios Para ponernos naranjas A este paso muchachos No vamos tan mal Pero a este paso jamás vamos a acabar Así que muchachos Ha llegado el momento de hacer una inversión de Robux Que me va a doler en el Cora Pero si no lo hacemos Básicamente no vamos a poder acabar esto jamás Ha llegado el momento de gastar Robuxitos por dinero 19 millones por 4.000 Robux Esperen ¿Las matemáticas? Díganme si hay algún error aquí en mi lógica Pero no me hace sentido esto Si compramos 4.8 millones por 600 Robux O sea, si lo compramos 4 veces Nos van a dar 19.2 millones Y eso nos va a costar 600 por 4 Es 2.400 O sea, sale más barato Comprar este 4 veces Y nos van a dar 19 millones Nos va a costar 2.400 Comprar 19 millones así En vez de gastar 4.000 En comprar 19 millones directamente Esto no hace nada de sentido Y vean Creo que lo más barato Si mis cálculos son correctos Es comprar muchas veces El de 2.4 millones Me tardé más tiempo Del que me gustaría admitir Haciendo esas matemáticas simples Pero mi punto es este muchachos 2.4 millones Muchas veces Va a ser más barato Que comprar esto 2.4 millones Por 249 Robux Vamos a comprar otros 2.4 Denmelos, denmelos, denmelos No me importa, no me importa Acabo de recargar Robux Así que me siento generoso Ahí está Ya soy bastante millonario Es momento de comprar el sótano Quiero ver que hay en el sótano En el juego pasado el sótano Era mi parte favorita de la casa Así que espero que esto esté pro Sótano 3.000.000 Piso 0 Un sótano subterráneo Abajo del mar Oh my god Esto está un poco creepy esto Se siente como en los backrooms Se siente como en los backrooms Esto vamos a empezar a comprar pisos y cosas Porque me está dando miedito aquí Luces para que esto ya no esté tan creepy Porque ahorita está Ahí está, ahí está Oh my god Vean esto Es gigante Parece como una baticueva Me recuerda a la baticueva Vamos a ver Díganme que va a haber una zona gamer ¿Cartel? 350 Oh, es como de Es como de Oh Imagínense que hubiera un equipo de De básquetbol de Roblox Estaría súper pro Ok, es como Sí, es como un cuarto gamer Es como un cuarto gamer Oh, vean esto Oh, está súper pro Un cubo rubik Oigan Un cubo rubik gigante Máquina de arcade Sí, 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 sí Esto es lo que quería Esto es lo que esperaba Y me gusta Valió cada maldito centavo Porque Tenemos la tele A ver Oh, y esta sí funciona con juegos Vean Hay jueguitos de Roblox aquí Oh, qué pro Ese es mi cuarto favorito hasta ahorita Creo que está mejor que el de gaming todavía Oh, vean esto Vean este silloncito Uy Está relajante Está relajante Uy Sí, sí, sí Obviamente En esta casa No es una casa de millonarios Y no hacemos todo de oro Así que 35 Roblox Ahí van Vean ese billarcito de oro Oh, my God Está extremadamente classy esto, eh Proyector Oh, va a ser un cine Sí, es un cinecito Un cinecito subterráneo Oh, my God Está todo pro este sótano, eh Creo que me gusta hasta más Que el sótano de la mansión anterior Vean Tiene cine Vamos a aprender la película Oh Te puedes poner a ver videos de Roblox aquí Oh, debo proteger a mi ciudad Es el Batman Estamos viendo la de Batman No hay un punto En la ciudad En donde se pueden esconder Oh, my God La venganza viene ¿Qué onda que pusieron una película Dentro del juego? Necesito palomitas Qué buena película, eh Qué buena película Pero saben que falta palomitas Parece que me escucharon Máquina de palomitas Perfecto Ya se me acabó el dinero Ok 2.600.000.000 más Por favor Gracias Sí Vean Salen palomitas Son las palomitas Menos HD Que he visto en la vida Más menos HD Pero saben que Palomitas son palomitas Vean esta carta Oh, my Es que el trabajo Que le pusieron a este juego En verdad No sé No sé por qué estoy tan impresionado ¿Qué va a ser esto? Oh, what? ¿Es como un bar? Creo que es un bar Es barecito privado Botellas Les dije Un bar Un bar Un bar A ver Necesitamos más millones Oh, my God Ya no sé cuánto dinero He gastado en este juego Pero vamos a seguirlo haciendo Vamos a seguirlo haciendo Vamos a comprar varios millones De una vez Porque ¿saben qué? No quiero estar teniendo Que picar a cada rato Ah, ¿saben qué vi? Cada vez crece este número Entonces vale la pena Ir esperando Y no comprarlo todo De una vez Ir comprando de poco a poco Porque cada vez nos da más Entre más avanzados Vayamos más A ver Ah, es como Oh, sí, sí, sí Una botella de Champagne Moñac De 1987 Robloxiano Crecido en los Los viñedos Más caros De todos Roblox Vale más de 5 pesitos Esta botella Y la tengo solo Yo para mí No sé en qué se basaron Para hacer esta mansión Siento que está basada En una mansión de verdad Porque está demasiado bien hecha Vean ese barecito Te sientas aquí Tienes tu propio bartender Y te sientas aquí a tomar Estaría pro de invitar A los subs a esto Aquí Es que vean Si hiciéramos una fiesta De Roblox Esta mansión sería El lugar perfecto Jugando videojuegos Jugando billarcito Tomando vino Robloxiano Eso sería la vida Que quisiera tener Oh, my God También me falta un buen Ok, solo falta la sección de acá No sé qué va a ser esto, eh ¿Qué es esto? ¿Un baño? ¿Por qué tenemos un baño aquí? Ya se me acabó el dinero Momento de comprar más Momento de comprar más Porque no quiero esperar Gracias 2.7 2.7 Venga Techo Puerta Oh, my God Hay más Ventana Techo Siento que esto va a ser Una alberca Una alberca subterránea La verdad Como que no se antoja Mucho nadar En una alberca subterránea Pero, ¿saben qué? ¿Cómo les digo? Oh, oigan Sí se antoja Retiro lo dicho ¿Se antoja? ¿Saben qué es lo que le da el toque Que hace que se antoje? Es esta roquita de aquí Esta roquita hace que se sienta Como un sauna Más natural Más pro En vez de sentirse solamente Como una alberca artificial ¿Saben? Y la plantita ¡Chulada! La plantita le da Sí se antoja, eh Quiero vivir así Quiero vivir así ¿Qué tengo que hacer Para vivir así? Tal vez lo que tengo que hacer Es dejar de gastar Robux Para ahorrar mi dinero Y poder comprar una mansión Así algún día ¿Qué es eso? Parece como una baticueva Sala de investigación Vamos bastante bien con el Oh my god 700 mil la pared Armario Ok, sí ya de 400 mil Dámela ¿Qué es esto? No entiendo qué es este Todo esto Como que no me hace sentido No parece un cuarto gamer No parece una oficina Tampoco no estoy seguro A ver Necesito más Robux Vamos a comprarlo dos veces Dos veces Es más, vamos a comprarlo Tres veces Ya que estamos aquí Tres veces Venga de ahí Vamos a tener 11 millones 11 millones A ver Ahora sí podemos comprar todo Porque no tengo idea De qué es esto Oh, es un cuarto Es un cuarto por si Así Esto es literalmente Cuando llegas al nivel En que eres tan adicto A los videojuegos Y a la computadora Si no quieres de verdad Que te dé la luz del sol Tomas tu elevador Entras al sótano Ya, no tienes que salir de aquí Solamente vives de alcohol Tomas vino Robloxiano Puedes ver películas aquí Puedes jugar videojuegos aquí Te puedes meter a nadar aquí Y aquí duermes Y aquí trabajas Y aquí O sea, no tienes que ver En el sol Literalmente Este sótano está diseñado Para niños ratas Como yo Que les da miedo Que les dé el sol Entonces ya Te quedas aquí a vivir Y la verdad No me quejaría No me quejaría De tener un sótano así Pero siento que moriría ahí Y además ¿Saben qué? Da un poco de miedo Imagínense que vives En un sótano así Que está todo pro Pero la única manera de entrar Vean esta regadera Oh my god Vean cuánta agua cae Perfecto 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 Qué buen baño Esa lámpara está toda fancy No la había visto Ok A ver Falta este cuarto de acá Hay un nuevo vecino Que tiene una nueva mansión No voy a dejar que me humille No voy a dejar que me humille El vecino con la mejor mansión que yo Tiene un mejor coche Tiene una mejor mansión Oh Ahí está la vecina Ahí está la vecina Tal vez puede ser mi nueva esposa Y nuestra vida estaría completa Tenemos que tener una Una mansión gigante primero Antes de intentar conquistarla Vamos a hacer la mansión gigante Esto se está viendo bien Este Este cuarto Es como el cuarto de los niños Aunque no tengo hijos Siento que es el cuarto de los niños Porque en realidad El cuarto más pro Es el de allá Este cuarto está mucho más pro Tiene vista al mar Y este de acá pues Tiene como vista Pues a la calle Pero también tiene vista A la casa de la vecina Muchachos Oigan ¿Dónde están mis coches? Alguien se llevó mis autos A ver Tenemos que agenerarlos otra vez Porque Alguien se llevó mi coche Ok Al parecer en esta zona Viven muchas vecinas Lo cual está perfecto para mí Porque recuerden que Nuestra esposa nos dejó Así que Esto podría salir bien Esto podría tener un final feliz Muchachos Si acabamos esta mansión bien ¿Cuánto porcentaje llevamos? 88% Oh my god Siento que ya no falta tanto Y vamos a acabar la mansión Chimenea Uh Me gusta la chimenea en el techo Es un buen toque Es un buen toque O vean esto Oh Puedes caminar arriba del vidrio Probablemente no es una buena idea Pero puedes hacerlo Puedes brincar ¿Qué nos falta? Ah Obviamente Nos falta todo lo de allá abajo Ya se me había olvidado Oh Tenemos un minigolf Oh El vecino tiene Tiene una lancha ¿Qué les había dicho hace rato? Necesitamos una lancha Piscina Oh sí Oh sí Oh sí Oigan Tiene helicóptero Oh my god No están Vean esto Ya todos los vecinos Tienen todo completado Vean Ahí está la vecina Ahí está la vecina Esta es la vecina Es más millonaria que nosotros Creo que ya compramos casi todo Tenemos 93% Oh my god Tiene helicópteros Tienen botes Y yo soy pobre A ver Falta el muelle Falta el muelle Espero que nos alcance Con estos 3 millones que tenemos Ok El barco cuesta 4 millones Así que no me va a alcanzar Estamos a nada Estamos a nada Luces Muelle Oh my god El vecino con su helicóptero Me sigue humillando Sí ya vimos que tienes un helicóptero Y que eres más millonario que yo Me lo tienes que estar restregando En la cara ¿Acaso? Muellecito Luces Ok Puff Aquí es como cuando Cuando se van a pescar Te puedes quedar aquí Y ver la tele ¿Cuánto porcentaje llevamos? 99% Nos falta comprar el barco Y nos falta comprar La moto de agua Por 900 mil Ok ¿Saben qué? ¿Saben qué? Oh my god Esto ya me da 3 millones 250 Ok Y vamos a comprar otros 250 Estamos a nada de acabar No sé cuántos Robux me he gastado No quiero sacar la cuenta Porque han sido demasiados Pero bueno 6 millones tenemos 6 millonukis Barco 4 millones Y moto de agua Creo que esto es lo último Que nos falta Creo que la moto de agua Es el último Acabamos la casa de la playa Vean esto Tenemos un jet ski Oh my god Está super pro Vean esa mansión Oh my god Ya está lleno de mansiones Todo el mundo tiene mansiones Acabamos la casa de la playa Es momento de ir a hablar Con la vecina muchachos No hay manera de que nos rechace Antes de acabar este video Vamos a decirle Espera Es hombre Es vecino No muchachos Es hombre Es vecino Todo el tiempo estuve enamorado De mi vecina Y era un vecino Eh muchachos ¿Saben qué? Olviden eso Nadie vio nada Ok Nadie vio nada Soy mi mario Tengo una mansión Soy extremadamente rico Y no estaba enamorado del vecino Ok Era una vecina Y nadie vio nada Creo que este es un buen momento Para acá el video Si les gustó Por favor Consideran dar like Pueden suscribirse aquí Pueden ver un video raro aquí Pueden ver un video más raro acá Y nos vemos Gracias Bye Bye